Hola soy Dari y si estás viendo esto es porque estás re manija Tiene que dar 6 razones para llevar la moto a la pista Esto aplica a cualquier moto en su mayoría Pero particularmente a las motos de pista Bueno, primero que nada La experiencia de llevar Las 600 a la pista Es espectacular Es el ticket mínimo, digamos, para las sensaciones De una moto de carrera Vas a aprender a andar mejor seguro en una R3 O en una RC390 O en una Ninja 400 Pero seguro vas a aprender más Pero no es la misma sensación El 600 la diferencia es que viene listo para volar O sea, ya está Las aceleraciones, las velocidades Ya el tamaño de la moto es otro Es el de una moto completa Las cubiertas, todo No tenés que hacer nada Solo llevarla a la pista y terminó Ojo, yo hablo por mi experiencia No soy ni un profesional ni nada Ni en pedo Segundo En la pista Vas a usar el tacómetro completo Es decir Vas a usar el motor Como está pensada la moto Como está pensada la moto que lo uses Entonces es como que vos En vez de estar ahí Vas a estar De mozo Mucho más arriba No como en la ciudad En la ciudad No podés usar el tacómetro completo Y si usás el tacómetro completo en la ciudad Decime por dónde andás Si yo ni paso por ahí Porque la verdad que está Es una locura No existe usar el tacómetro completo en la ciudad En la pista te podés dar el gusto A acelerarla en serio Esto acá es un paseíto y nada más Pero bueno La usás como está pensada Ir en una 250 a 100 por hora Durante mucho tiempo Es medio torturante Ir en esto a 20 por hora Durante mucho tiempo También es torturante Por otro lado Usas las cubiertas Como estuvieron pensadas Digamos En vez de usar Porque mucha gente en este país Las rutea estas motos Y La verdad es que Para rutear estas motos Te deja un poco más Más duro Que si Agarras una No sé Hay otras motos mejores Para rutear Usas la cubierta La usas completa Es decir En vez de usar solo el medio Tipo Rutero Usas Digamos Todos los dos costados Como corresponde No te voy a decir Que gastas menos cubierta Porque no Es así O sea Gastas igual la cubierta O la gastas toda Entonces En vez de tener Como me vinieron a mi Las cubierdas De un dueño anterior Que le hizo un montón de ruta Y estaba gastada solo en el medio Pero estaba nueva a los costados Y la usas parejo Y la rueda Viste Si lo usas parejo No te queda cuadrada No sé Es como que le sacas Más kilómetros de diversión A la rueda ¿Por qué? Porque lo usas de costado Del otro costado Del medio En todos lados Número 4 En la pista Tenés la posibilidad De conocer Dinámicamente De la moto De la moto Completa Como frena Como acelera Como dobla Como inclina La amortiguación A nivel dinámico A nivel dinámico A nivel chasis La vas a conocer Muchísimo más En la pista Que acá Boludeando por la avenida Número 5 Vas a conocer Un montón de gente Recopada Que está Igual de manija Que vos Y que probablemente Muchos sepan Un montón más Que vos Y no hay mejor Que aprender A alguien que sabe Más que vos Yo la verdad Que Empecé a ir Siendo un cero Y ahora Soy casi un cero Pero Muy divertido Y la verdad Que La gente Re Que te copada Es muy divertido Encontrarse con gente Que le gusta Lo mismo Que a vos Y número 6 Es el lugar Más seguro Donde vas a poder Llegar a aprender A andar en moto Porque la verdad Que En la calle Vos tenés Un montón de gente Y ando a un montón De lugares Y Hay uno más apurado Otro menos apurado Hay postes Hay esto El otro Hay Cosas que tiran Cosas rotas La calle está arreglada El asfalto Está a desnivel Bueno Eso no En la pista Salvo lo del asfalto Que puede estar Un poco más o menos Roto En algún que otro lugar Si vos Pasás una curva De largo Tenés pasto Tenés Tierra No sé Todas esas cosas Que se ponen Después para frenarte Y Preferible eso Que Te pasás una curva En la calle Eso Dios no quiera Si tenés Si tenés algún amigo Que es el más manija Del grupo Es el que anda Medio Que necesita acelerar la moto Que la moto le pide Y que anda necesitando La experiencia De pista completa Para hacer este video Y recordarle Que la calle No es la pista Así que si Si quiere desplegar la moto A mayor potencial De lo que usualmente lo hace El lugar es la pista Y esa es la razón más importante Y una vez que anduviste Dos o tres veces En la pista Que yo no soy ningún experto De nada Ya te lo recuerdo Y hablo por mi propia experiencia En la calle Te das cuenta Que lo que va Es manejar Lerdo Pasear Disfrutar la moto De la manera Que se puede En la ciudad Que es Despacito Bueno Si te gusto el video Ya sabes Todas las boludeces Esas que se dicen siempre Un abrazo Chau